Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, risa, te oberto Te amo, prisionera Mira, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bajando muy suave Me miras, me tocas, te encanta decerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, risa, te aventuras Por mi alma, prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, risa, te aventuras Por mi alma, prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso de aventura Por mi alma prisionera Para 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 darte ahora Ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para 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 darte ahora Para paraíso de aventura Por mi alma prisionera Cerca y nacente sus ojos están en ti Moviéndome lento Y buscas al diente sus labios Desesperándome aquí Que tú se lo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe Para 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 darte ahora Ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura Por mi alma prisionera Para 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 darte ahora Ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para 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 darte ahora Para paraíso de aventura Por mi cama, prisionera